¡Vas a ser padre! ¡Alba! 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 Te he conseguido un trabajo. No puede ser. Sabe que no puedo. Doña Úrsula. Continúe. Estará a prueba durante unos días. No me gustas. No voy a ser tu niñera. Diego, Alba no va a volver. Majestad, nada me complacería más que por... Se acabó el duelo en Castamar. Un nuevo matrimonio podría ayudar. Y asegurar el futuro de Castamar. ¿Pero con quién? Excelencia, si lo permite hay algo... Se encargó anoche de la cena. La mejor que se ha servido en Castamar en lustros. Va a decirme quién estaba al frente de los fogones. Mis hijos están deseando conocerla. Es un placer conocerla, señorita Castro. Sencillamente adorable. No está comprometida. Sencillamente perfecta. La señorita Clara es la nueva cocinera de Castamar. No la conozco. Soy la nueva oficial de cocina, señor. El rey desapareció. Su secreto está a salvo conmigo. No sé de qué me habla. Nadie puede enterarse de esto. He cumplido con mi parte del trato. No quiero ser regente. Nunca le haría algo así a su majestad. ¿Qué desea su excelencia? Mátale. Estos entre Dios... ...y yo. Te encargué que la vigilaras. Encuentra cualquier cosa que haga que salga de Castamar. Disculpen. Si no se casa con Don Diego... Estoy encinta. Por el fin de la corona jamás debe saberse. Tiene mucho que perder. Mucho. Mor compulsaje delожito. videos es un importante... ...creverá. B ningún tipo de atribución!